¿Quién manda en Lagos de Moreno? En la zona altos norte de Jalisco. No hay día o semana que no se conozca de personas asesinadas, ejecutadas y fosas clandestinas. Ya hasta tres elementos en los últimos meses fueron asesinados a balazos por integrantes de un grupo armado. Por eso surge la pregunta de quién es quien manda en Lagos de Moreno, donde su alcalde no hace mucho caso a los problemas de inseguridad y eso que ya le asesinaron a un comisario, a un director operativo y otros mandos. En menos de 48 horas dos mujeres fueron asesinadas a balazos, una fosa fue localizada y al menos dos hombres fueron muertos a tiros. No se ve una solución inmediata en la zona, pues ni la misma policía estatal ha logrado poner paz en ese municipio y sus alrededores.